de la comunicación social, muchas gracias por incluirnos en esta mesa de trabajo, esta integración de trabajos para poder ponernos de acuerdo y poner de todas las herramientas de todos los gremios y todos los sectores, unos con otros, y estamos a dar apoyo también a nuestras comunidades indígenas, fuerte con todo el apoyo que podemos brindar nosotros como empresariados. Bueno, el tema del día de muertos para nosotros en Michoacán, yo siempre lo he dicho con mucho respeto, hay que comunicarlo, pero también hay que compartirlo con los visitantes, los visitantes desde hace muchos años buscan el destino cultural Michoacán, que es lo más fuerte, yo siempre he dicho que hay que buscar las fortalezas del destino Michoacán, para con eso ser los mejores y los más competitivos. En este tema, el empresariado o restaurantero, siempre hablamos el mismo idioma, el tema del día de muertos y la importancia de la gastronomía a nivel internacional, viene también mucho de lo que es la representación de los platillos culinarios importantes que se relacionan y se integran con esta festividad. En Michoacán, la gente voltea a ver a Michoacán como destino cultural por esta fecha tan importante y las expresiones, las experiencias que se lleva de este destino gracias a esta festividad, con mucho respeto se comparten con todos los visitantes y hace que año con año sea un posicionamiento mucho más fuerte. Lo hizo, bien lo comentaba la coordinadora, hubo una película a finales de 2015, donde se tocaban muchísimos temas de la fiesta cultural del día de muertos y Michoacán tiene que subirse a ese barco donde tiene que ser el más grande representante de esta festividad. Hay unos estados como la Ciudad de México que hizo también un festival del día de muertos, cuando no tiene nada que ver con donde viene la raíz, donde vienen realmente los hermanos puertes, la región lacustre, donde tienen esta expresión ya milenaria que comparten con algunos turistas. También lo hace ahora en la Ciudad Internacional de Cine y está, gracias a esta festividad tan importante, está en los ojos de todo el mundo ver dónde se lleva a cabo esta festividad y Michoacán tiene la gran representación de la zona jurepeche, de la zona lacustre, de estos municipios que participan. Ahora también la Ciudad de Morelia tiene una gran afluencia de comisales, también de turistas que vienen por esta festividad. Entonces tenemos que hablar el mismo idioma, Michoacán es el día de muertos, el día de muertos es Michoacán y todas sus expresiones desde gastronómicas, artísticas, culturales, pero aprovechar también estos ejercicios, estos espacios, donde por ejemplo nosotros de las 5100 Unidas Económicas de Alimentos ya estamos haciendo por ahí algunos ejercicios donde se van a poner en las mesas colores de cepasuchis, de papel, algunas representaciones, algunos artes también para que la gente le guste, la gente cuando venga a Michoacán sepa que está viviendo esta festividad, que se vea realmente por todos lados, solamente en Morelia, en las regiones de Pátzcuadro, Uruacán, Sinagüey, mucha gente también en los restaurantes, en las Unidas Económicas de Alimentos que va a dar servicio a estos visitantes, ya también tienen algunos detalles, algunos detalles para compartirles. Gracias. 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 Gracias.